Ok, ok, ok chicos, comencemos de nuevo, este spoiler será diferente, vamos a traer simplemente caca de imágenes, este spoiler lo será todo, así que prepárate que hoy les vengo a traer adelanto del capítulo número 15 de las perrerías de Mike Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Yonho 74 y recordando lo que pasó en el último episodio, Trolley fue quien pagó los platos rotos de Mike, ya que fue condenado a 4 años de prisión gracias a la codicia que Mike tuvo al querer obtener el diamantito más grande del mundo, por ende Trolley fue llevado a la cárcel y Mike encerrado en una perrera Ahora, la siguiente imagen es del capítulo 15 que se estrenará este sábado 17 de abril de 2021, podemos analizar que Mike está renegando por la clase de comida que le están dando, pero conociendo a este perro, al estar en un lugar que no es de su agrado, creo yo que empieza a planear cómo salir No le bastó con quedarse preso, así que empieza a armar un plan, mientras Trolley no cambia nada, le da igual todo, por él fuera a morirse allá adentro, pero en fin, volvamos con Mike Analizando esta imagen, me da por ende que ya tiene un plan para poder escapar al ver su cara de felicidad Espera, ¿eh? ¡Pero Trolley! Te descuido dos malditos segundos y ya estás por hacerte puré de vinagre, me cago en tu padre Pobre Trolley está pagando los platos rotos de Mike Bueno, bueno, volvamos con el perro de los Simpsons, digo con el perro amarillo este Seguramente entraste por esta escena, Mike, si es así Pero, me pregunto, ¿será que Mike ya puede dominar sus poderes? Si es así, ¿lo usará para poder escapar de la perrera? Por eso, esa cara de felicidad que tenía hace rato Aquí podemos ver una imagen de cómo Mike tiene el mismo aspecto que estuvo cuando estaba en los conductos de ventilación del museo Al fin podremos saber los poderes ocultos que esconde Mike desde el principio de la serie Eh, chicos, 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 chicos Internamente me dicen, espera, espera, no se vayan, no se vayan, me están diciendo Que por fin tendremos a Real Play en esta increíble serie Tal cual como lo podemos apreciar en esta imagen Donde me da la impresión de que él es el dueño de la prisión de las perrerías de Mike Y le quitará la condena de cuatro años de prisión a Trolley Y se irán a casa junto con Mike Espera, ¿y Mike? Ya la volví a cagar este perro amarillo, me cago Me acordé que creo que está usando sus poderes para salir por su propio mérito O no Todo esto lo sabremos este sábado 17 de abril de 2021 Y cabe recalcar que todo lo que dije fue teoría mía al ver las imágenes Ahora, ¿tú cómo crees que será este nuevo capítulo de las perrerías de Mike? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte a este increíble canal De compartir con tus amigos para que se enteren de esta noticia Y mucho más en el canal de fans Sin nada más que decir, me despido Adiós Muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!